¡Hola chicos! ¿Qué más? Voy a tomar algo por así que muchas veces les... ¡Oh, oh! Voy a salirme de la cámara. ¿Tú sigues? ¿Y yo también me iba a salir? Tú dijiste me voy a salir y yo bueno. ¿Qué más amigos? ¿Todo bien? ¿Qué han hecho? Tenemos un videazo, un videazo muy chévere. Este video sí, uy, también nos lo han pedido demasiado. Sí, pero creo que este video no me va a gustar. A mí sí creo que me va a gustar. Ah, sí, a ti sí te va. Porque es un video muy recomendado por algunos amigos que se llama Las Mujeres Más Bonitas de México. Entonces a mí no me va a gustar porque lo va a ver. Voy a mirar y al final voy a darle el predicto. No, yo sé lo que van a decir. ¡Ay, Anso, qué tóxica! Pues sí, es mi hombre. Voy a mirar qué tan cierto es. No, mentira chicos, ustedes nos han solicitado y nos han pedido mucho, 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 mucho este video de las mujeres más bellas de México. Obviamente sabemos que en México todas las mujeres son hermosas, pero pues no sé si dicen de que en este lugar vienen siendo las mujeres más bellas, pues entonces vamos a mirarlo. Y pues nada, yo creo que sin más ni más, hagámosle. ¡Go! Jalisco. Arrancamos bien. Bueno, o cortes. Ah, con de like. Con de like. Abajo en las claves. Como las de Jalisco, ninguna. ¿Dónde es Jalisco? Jalisco. Sí, es cierto, ¿eh? Tienes mucha razón. Todo el jardín que nos venimos, todas las chicas son bonitas, ninguna es fea. ¿Cómo está eso de la serenata para ligarte a una chica? O sea, si te la haces bonita, a alguien te echan con qué tienes cabello y así. No manches, eso está bien romántico, ¿eh? ¿Crees que vengan chavos extranjeros a conquistar chicas de aquí? Sí, claro. ¿Tú sí concretaste un ligue? Tristemente. ¿Sabes qué? A mí me gustó Carlita, un decir, ¿no? Me la quiero llevar para Neza. Si se vale, ¿no? Sí, claro. También hay chavas que se han ido a vivir a Ciudad de Luzo. Pero esas niñas parecen modelos. Y se van para allá. Oye, Gucho. ¿Me escuchas chido, bro? ¿Sabes más o menos? Amigos. ¿Qué es lo que te gusta? Amigos. ¿Cómo están? Espero se la estén pasando. De a lo mejor Chuduwan sin inconveniencia. Chicles bomba. De jefes, de capitanes, de sheriff, de almirantes. Que la estén pasando chichib, chichib, chichibirico. Amigos. Hoy estamos en la región de Los Altos de Jalisco. Al nortecito del estado. Hemos venido hasta este punto para conocer un rumor que se viene corriendo desde hace un buen de tiempo. Que dice que aquí, en esta región, se encuentran las mujeres más, pero más bellas de todo el país. Verán, es un rumor que hasta los vivos jaliscienses lo dicen. Váyanse allá a Los Altos de Jalisco y verán que las mujeres cambian. El tono de piel es diferente. Las facciones son europeas. También se dice que hay más mujeres que lo supera hasta por el 75%. En fin, hoy tenemos esta gran oportunidad de conocer a María. Va a ser nuestro guía el día de hoy. O sea, hay más mujeres que hombres en ese pueblo. Aparentemente. Ha llevado toda su vida aquí en San Miguel del Alto y nos va a presentar a sus amigas. Dice ella que son muy guapas. Hay varias tradiciones y varias costumbres que se realizan para poder cortejar a una chica, a una mujer. Aquí es la mera cuna de las tradiciones mexicanas como el zarape, la charrería, entre otras cosas. Así que, vénganse, vénganse. Vamos a ver qué nos cuentan acá las morrillas. Ah, pero el pueblito está bonito. La histeria, el pueblito está espectacular. Ven a Jalisco, ¿ya lo reaccionamos? Como están en el estado, creo que no. Como en el estado, creo que no. Aquí pasa algo bien interesante y chistoso. Aquí se da la famosa serenata. Las chicas dan una vuelta. Obviamente vienen bien arregladas, bien guapas. Y los chicos tratan de ligárselas, tratan de conquistarlas. Las chicas dan varias vueltas, acompañadas de otras amigas. Y pues el chico le va y le otorga una rosa. Está bien romántico, está bien chido. Le otorga una rosa y así la chava se la acepta o si la chava le da entrada. Y así es una nueva relación. ¿Cómo así que sí levantan así, amor? Es que eso está lindo porque es que están conquistando como se hacía antes. No, yo sé, pero lo están haciendo como... Pero ¿cómo? Yo vi que están así como pasando por un pase y yo le entrego a la nena una rosa. ¿Cómo es, muchachos? Porque a mí me parece muy... O me perdí. No sé, me parece como muy romántico o muy chapado a la antigua. No, sí, claro. Cuando se conquistaba con la rosa. Hay que entregar rosecitas. Hay que entregarle la cartita de amor. Hay que entregarle el detallito, el chocolatico. Colatico, todo eso sí. Está lindo, pero no entendimos muy bien cómo es. O que hacen una calle de dolor o algo así. Porque yo no voy a entregar la primera. Veo a esa niña que está aquí justo pausada. Aquí le decimos mona a las que son de pelo castaño. Sí, aquí a nivel Colombia se le dice mona a una chica ruya. Eso. Entonces, a esta niña ruya que está ahí, entonces yo digo, ah, hola, tomo una rosa. Lo primero que me va a decir, ¿y este güey qué? Sí. O no. O es realmente ya como que hubo un conquiste o que me gusta. Pero si ya hay un pase de luces y ya hay un tema así, ya hay diferentes. Yo ya entro con más propiedades. Le ven, ta, ta, ta. Antes de, toma, de la nada. Me va a decir, gracias, si me la recibe. ¿Y qué tiene esta rosa? Sí, creo que esa parte, creo que no la entendimos muy bien. O es que es en medio de un, no sé, comentarios. Explíquenlo. ¿Qué onda, mi Mari? Hola, hola, hola. ¿Qué onda, qué onda? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Un gusto. Hola, hola, hola. Sí, es cierto, es. Tiene mucha razón. Todo el jardín que nos venimos, hay muchas chicas muy guapas. Bueno, en realidad, todas las chicas son bonitas, ninguna es fea. Se cree que aquí aún más lo son. Se rumora, ahorita vamos a comprobarlo. ¿Pero qué les dan de comer aquí, mi Mari? Pues no sé, pero lo que les den de comer, lo van a comer todas porque todas están igual de bonitas, la verdad. Se ve que los chocó crispy y los azucaritos las dan con otra cosa porque ahí se ve la diferencia, de verdad. Oye, ¿y la región de los Altos de Jalisco? ¿Cómo es? De hecho, se conforma por 20 municipios. Es una región de 20 municipios. Jalo, San Miguel del Alto, San Julián, pues varios, Arandas. Arandas. Sí. Arandas está muy bonito también, lo he visto en Instagram. Oye, aquí también se le dice a las personas que son nativas alteños, ¿verdad? Alteñas. Sí, 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 porque, o sea, Altos de Jalisco, alteños. O sea, si eres de Guadalajara, se denomina Tapatía, pero si eres de los Altos de Jalisco, alteña. Oye, ¿y no te han dicho tus abuelos o tus parabuelos si tienes descendencia europea o de otro país? Pues de hecho, aquí se concentró mucho la guerra cristera, entonces se sabe pues que hubo mucho español y de por allá de esos lados, entonces es por eso que la gente es de tez blanca, ojo de color, rubio. Claro, igual es que la colonización fueron españoles, entonces sí también. Sí, pero si tú miras tampoco es que los, sin ser aquí, ahorita no va a tomar los españoles, sean pues los europeos más europeos. Hola, Joana, Joana. Hola, mucho gusto. Hola. Mucho gusto. Y bueno, ella es Joana, la conozco desde que estábamos súper chiquitos y allá tengo como dos años de conocerla. Y bueno, pues ella ya la conocía, es mi hermana. Se dice, bueno, se dice que las mujeres son muy guapas, por ende, los hombres también lo son. ¿Creen que también los hombres de aquí son guapos? Sí, algunos. Sí. Estos tres. La cara de ellas. De la región. Ah, ¿también depende de la región? ¿De qué municipio creen que son las personas más guapas físicamente? De los altos de Jalisco, yo considero que son tanto hombres como mujeres los más. ¿Pero de qué municipio, mi Clara? Pues más que nada aquí a los alrededores, que es lo que más conozco, a Arandas, a San Julián, San Miguel del Alto, Lagos, hay muchachas y muchachos muy guapos. ¿Y por ejemplo con sus papás? ¿Son muy celosos? ¿Tu hermano, tu familia, sí te dejan salir? Sí, pero sí está la costumbre de que tienes que estar en tu casa a tales horas, no puedes ir sola, tienes que acompañarte o tu hermanita o alguien así. Si sales con un hombre, casi siempre te están vigilando dónde está. Protección, protección. Por ejemplo, estás en una relación, apenas se va dando, ¿no? ¿Hay alguna tradición de que vayas a pedirla con tu papá? Sí, de hecho, se organiza una cena, el novio tiene que llevar a sus papás a la casa de la novia y ahí piden la mano. ¡Ah, con los papás! Si me gusta, por ejemplo, Tiffany, ¿no? Vamos a suponer, yo tengo que ir a la casa de Tiffany. ¿Para ser la novia tiene que llevar a sus papás? ¡Uy, mira, mucho protocolo! Somos novios. ¿Se ha pasado? Sí, de hecho, si quieres ir como a noviar o así como a una cita, tienes que ir por ahí a su casa y la tienes que dejar en su casa. ¿O también se usa mucho de que echen reta? ¡Ay, me encanta! No, eso sí, eso sí. ¡Ay, me encanta! ¿Pero que quieres ser mi novia? ¡Ay, no! Yo me voy a ir a Jalisco, amor, me gustó eso. De verdad que a estos chavos les toca el duro, les toca difícil porque llevar a los papás y a la mamá y papá para irme a que sea mi novia. No, me parece... No, no, no. Yo difiero de Jimmy. A mí sí me gusta porque es que esas son las tradiciones de antes. ¡Qué bonito! Como cuando había respeto, cuando el chino le tenía respeto a la familia y la novia y le tenía miedo a la familia. Entonces, ¡ah! Eso sí me gusta. Para que veas que eso sí me gustó. Bueno, entonces, sigamos. Sigamos porque este video está bonito. Además, ¿para qué le digo que no? Las chicas están guapas. Sigamos porque si Jimmy llega a decir algo que a mí no me guste... ¡Go con las chicas! Sigamos. En desconfianza, se queden en su casa, afuera de la casa, platicando. Ay, pero a mí sí me reza. Sí, es como la banquetera, ¿no? Allá en el centro. Nosotros le decimos la banquetera, ¿no? Voy a ver a mi morrito allá afuera del chaguán. Ay, no, no les pongan ni esa canción, chicos. ¡No! ¿Ustedes saben qué significa esa canción, chicos? Esa era una película de una novela acá, de las muñecas de la mafia. No les pongan ni esa canción. Mira nomás cómo andamos por ahí. Déjenme les digo una cosa. Yo he andado en muchos lugares, pueblos de donde quieran más, en Estados Unidos, Las Vegas, por donde quieran. Y una cosa sí les digo, tuve muchas por todos lados. Me conseguí una de San Miguel, tú, Jalisco. ¿Qué creen? Aquí me quedé. Una chula. ¡Aweo! Como las de Jalisco, ninguna. Mira nomás, qué chula de mujer. Esa es de ahí. Es que son muy bonitas. Qué chula de mujer. Oiga, pero sí, están bonitas. ¿Cuántas reinas han salido de ahí? Cuente. ¿Cómo es eso de la serenata para ligarte a una chica? Bueno, la serenata es estar en la plaza, porque esta es la plaza, está un kiosco y alrededor las mujeres dan vueltas los domingos. ¿Solamente los domingos? Los domingos y las fiestas patrias que es en septiembre. ¿Cómo cuántas personas o cuántas bolitas vienen? Muchas. O sea, haz de cuenta que las mujeres estamos caminando alrededor y si un muchacho te da una flor y te gusta, tú la aceptas y te vas a dar la vuelta con él y ya platicas. No manches, eso está bien romántico. Esa es tu respuesta. Como confeti, o sea, si te la haces bonita a alguien, te echan confeti en el cabello y así. ¿Pero de qué edad? ¿Desde los 17 a los 25, 30? O sea, no hay una edad en específico porque yo recuerdo que lo hacía como desde los 12 años por diversión. Ajá, sí, sí, por morbo también. ¿En los 22? ¿En ella? Sí. Yo no sé, ya la veo más chiquita. Se ve bien, bebé. Están aquí en la plaza contigo y pues ya están viendo cada vuelta que dan. ¿Y los hombres cómo vienen? ¿Si vienen arregladitos, que vuelan reto? No, pues obviamente si vienes a conquistar, es como un Tinder pero en vida real tienes que ver presentable, bonito, limpio, si no, ¿cómo le vas a gustar? Sí, ya no puedes llegar acá con tu camisa del Ame o la del Cruz Azul, ¿no? La del Real Madrid. No, la del América. Es de aquí. Chivas Chivas. Ah, sí, es cierto. No somos contras. El Ame versus las Chivas. Oiga, que levantemos uno con la camisa del América será un campeón. No, la verdad. ¿No? Tristemente no. ¿Allá? Me imagino que tus amigas, ¿sí, no? Sí, de hecho, conozco muchas personas que conocieron a su novio dando la vuelta y pues ya se casaron y en su primer novio y así. Sí, se da mucho eso, ¿no? Sí, sí, se da mucho. Y más en las fiestas patronales que es del 15 de septiembre al 29 de septiembre. Ya, ya empiezan. ¡Ay, mamá! El año que andan en París Soltero ya se fue y de conquista. Allá, entre las rosas. Es en unas 10 docenas de rosas. Oye, mi Clara, ¿quieres que vengan chavos? Algo, ¿alguien o que quieras? ¿Conocer chicas de aquí? Sí, claro. Como te comentaba, es una de las regiones donde las muchachas son muy atractivas, entonces, por supuesto, pues de hecho lo hacen, que muchachos extranjeros vienen para acá a conocer chicas. ¿De verdad? ¿Y tú conoces alguna que ha emigrado de los altos? Sí, claro. De hecho, tengo una amiga que se casó con un francés. ¿A poco vienen hasta de Francia? Bueno, ella se fue de intercambio y después él vino a conocerla acá. Ah, ok. Yo pensé que hasta, imagínense, ya nos estaban robando el mandado de Francia, amigos. ¿No? ¿Aquí o no, jefe? Sí, sí. Por ahí nos estaban contando una historia de que un chico de la Ciudad de México se enamoró de una alteña, de una de tus amigas. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Pasó una historia ya hace tiempo. Una amiga conoció a un chico de la Ciudad de México y venía a verla cada fin de semana, cada 15 días, cada que podía, pero muy cercana a las fechas. Entonces, esta chica es muy bonita, muy guapa y tenía un pretendiente que... Pero un pretendiente de aquí, ¿verdad? Sí, un pretendiente de aquí, de San Miguel, que dijo a alguien que ya no podía venir al pueblo que tenía prohibido volver a venir a verla. No manches, ¿tú crees que son muy celosos los chicos de aquí con los extranjeros? Sí, sí ha pasado muchas veces eso. No manches. Sí, creo que sí. Pero sí se vale, sí se vale de que, ¿sabes qué? A mí me gustó Carlita, un decir, ¿no? Me la quiero llevar para la Ciudad de México, ¿no? Ya para Anesa. Sí se vale, ¿no? Sí, claro, también hay chavas que se han ido a vivir a Ciudad de México que conocen a alguien y se casan y se van para allá. Esa vez que pasó eso, no fue como de que ella haya querido andar con el chico que prohibió que viniera a su novio. Fue muy celoso aquel chico, ¿no? Está interesante. Bueno, si ustedes quieren venir, a ver, ¿tú recomendarías que chicos se atrevieran a venir hasta acá para conocer alguna novicilla? Pues sí me gustaría que vinieran así como para que conocieran diferentes muchachos y puedan salir del pueblo. Bueno, el polito en serio se ve bonito. O sea, el polito se ve... Sí, pero allá no vamos a ir, mi amor. ¿Cómo quieres que conquistan aquí las salteñas? Las salteñas somos mucho de detalles. No cosas caras, pero sino que una flor, una carta. Ay, que me acordé de esto y traje un chocolate. Ay, mira esta pulserita. Detallitos, ¿no? Detallitos, aunque no sean costosos. ¿Consideras tú que las salteñas son sencillas, no se guían por el dinero? Pues hay de todo. O sea, en este mundo hay de todo y aquí en este pueblo también hay de todo. O sea, no descarto esa posibilidad de que haya alguien que sí le gustan las cosas caras, pero la mayoría, la mayoría, la verdad, cosas muy sencillas. En la personal, ¿a ti cómo te gusta que te conquisten? Yo soy un fan de la comida. A mí con que me lleven a cenar o un helado, con eso ya. Una florecita. Ay, y eres de las mías. Pero más que nada, mi amor entra por la barriga, la verdad. Estaba viendo que también existen más mujeres que hombres. Dicen por ahí que un 75% más. Sí, la verdad que sí. Hay pocos porque la mayoría se van a Estados Unidos a trabajar. Ah, sí, es cierto. Se van juntas para su carro y ya se vienen y se casan. Y mandan dinero y la chica acá... ¿Tiene algo de sentido porque son muy celosos? El hombre se va a trabajar a Estados Unidos y el otro güey viene y se la roba, ¿no? Ay, pues sí, pero de seguro también las engañan. Qué racos. Pero tiene razón. ¿Qué más? Pues si el man se va por allá, el man no está allá 100% solo. que fuiste reina de belleza de aquí, de los altos de Jalisco. Sí, claro, de hecho, hace un año fui a Santa María del Valle. Poco después me fui al certamen estatal y de hecho de aquí, de los altos de Jalisco van muchas reinas nacionales e internacionales. De hecho, hay un amigo de aquí, de Jalisco. No sé si sea de aquí, de los altos. Sí, de hecho, hay varias que como te comento se van hasta internacionales como al Miss Universo que nos comentas. ¡Manchis! Porque te digo, en esta región se da mucho eso de las mises y se nos da muy bien. Oigan, ¿ustedes creen que aparte de ser un buen para las mujeres de aquí también son inteligentes? Sí, 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 a ver, siete por ocho. ¿Siete por ocho? ¿Siete por ocho? No hay seis. No, pero eso es una misa, no nada más es como el caminar bonito. Es broma, es broma, nada cierto, es broma. tiene mucho mujer. A ver, como una pregunta en general, ¿qué día fue exactamente el día de la independencia? El 16. El 17 de septiembre. El 17 de septiembre. Muy bien. A ver, nueve por ocho. ¿Siete por ocho? 72. Aquí visitamos San Miguel el Alto. Yo he viajado por muchos lados, por aquí, por toda la región. Las mujeres más hermosas que existen son aquí en los altos de Jalisco. Rico, rico. Es que sí son muy bonitas, ¿para qué? Pero sí. Me imagino que tu mamá, tus abuelos, toda tu familia es guapa, ¿no? Pues somos como fotocopias, la verdad. Todos son iguales. ¿No tienes alguna foto? Sí. A ver, la verdad. María nos va a presentar a su familia, que dice que se aparece mucho. A ver, vamos a ver. María nos está presentando a su hermana. Es igualita, es igualita, nada más que con cabello castaño, ¿no? Ellos están como más piernudas y más piernudas. Pero yo negro. Sí. No manches, le veo muy idéntica a ti. Qué mal eso. Es muy de que mucho con que se está conquistando, te lo hagan un ramo buchón. Ay, claro. Lo que más se utiliza aquí, sí, obviamente, son los ramos. Pues si te conquistan en la serenata con una flor, obviamente, te tienes que seguir conquistándolo. Sí, se dedican también a rancheras, ¿no? A la lesión. ¿Y las chicas aquí a qué se dedican? ¿De qué viven? Pues muchas ponen su negocio propio, otras, como ya se casaron y son además de casa, regularmente, pues... Ya se dedican a los hijos, a la familia. Y pues ya el esposo las apoya, hay emprendedoras, o quien trabaja con sus papás se utiliza mucho, que yo trabajo en el taller y es de mis papás. Yo creo que en todo el mundo pasa esto, las mujeres son muy vulnerables a la hora de salir a la calle, de que les chiflen, de repente que les avienten un piropo medio grosero. ¿Pasa aquí? Pues a mí aquí me pasó que hasta se metieron a mi casa. ¿Ah, neta? Sí. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, cuéntese. Ay, no, es traumatizante, desde ese día no puedo dormir, pues ya fue así como cuatro años, cinco, no recuerdo bien. Esta vez más chiquita, ¿no? Ah, esta vez más chiquita. Estaba yo en la noche, abro los ojos de repente y veo como un tipo y de la nada empiezo a gritar. No, manches. O sea, como loca y desesperada y pues ya llegó mi mamá y escuché como azotan las puertas. No, manches. Y ya tenía las huellas como de que había entrado con unas botas y estaban llenas de lodo. ¿Era tu pretendiente o lo conocías? No, o sea, en ese tiempo yo tenía... Ay, Dios mío. ¿Pero quién sabe qué va a ser? ¿Es un ladrón? Sí, sí, sí. ¿Puedes ser un ladrón? No, cielo, no sabes aquí las historias súper terribles y súper tristes o no nunca sabe qué le querían hacer hasta niña, por Dios. No, no, yo no siento que no... No sé si no... O sea, de pronto se la quería llevar porque iba directamente al cuarto de ella. Algo estamos seguros es de que las alteñas siempre andan muy arregladas, muy guapas. No importa si van al pan o si son las 7 de la mañana que ya están arregladas. Claro que sí. La verdad, sí, están muy bonitas. Nos gusta vernos bien. Se ve que si se cuidan, se la arreglan, se echan su bañito. Está bien. Eso cuenta mucho. Y no solo para las mujeres, también para los hombres. Y ya para terminar, la neta, ¿creen que sí son muy tóxicas las mujeres de aquí o Nelson Mandela? Pues yo considero que sí algo. Sí, son tóxicas. Del 1 al 10, 100. Sí, bueno. Ahí si se quieren animar, quieren aquí conquistar alguna chica, fíjense si tienen obvio porque pues nos vayan a meter en problemas. Si van a venir, vale la pena. Sí, pues de ahí compren una rosa, un helado, un detallito. Sí, estaría chido. Bien, quiero agradecerles a ustedes por quedarse hasta el final de este video. De verdad, de corazoncito, se los agradezco. Aquí abajito les dejaré las redes sociales de María, de Joana y de Clara para que ahí vayan y las sigan y las conozcan. Ya saben que yo soy Yulay, ella es María, ella es Joana, ella es Clara y esto fueron las niñas cebras. Pa, 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 pa. ¡Ay, qué buen video! Me gustó muchísimo. Datos importantes, allá no vamos a ir, chicos. Lo siento, lo siento. No, lo que pasa es que son intereses personales, entonces ellas dijeron que ellas del 1 al 10 son tóxicas, yo soy nivel mil, entonces hay que cuidar. Ok, no, pero es que yo no voy a conquistar. No. Yo no voy a conquistar. Amaya, ya se me olvidó cómo es esa vaina. cierto que sí, terrible. Esas artes del conquiste, eso es un arte. Uy, hay mis cracks que escriban ahí. ¿Cómo conquistan ustedes, chicos? Sí, depende de ahí, estilos de estilos y el que se va por lo clásico o el que se vaya más frentero, hay muchos, hay muchos. No, pero realmente yo sí les estoy sincera, este video me encantó porque qué bonito es recordar cómo de verdad cómo se conquistaba anteriormente y si es cierto que esto todavía lo hacen, qué bonito. A mí sí me encantaba eso. me gustó un video, dejarnos un like, dejarnos un comentario ahí. Gracias, chicos, verdad, muchas gracias por habernos recomendado este video. estamos hablando porque viene el próximo video allá del canal. Un besito para todos, chicos. Y les digo una cosa, sí, allá son lindas mujeres, pero yo creo que las mujeres mexicanas en sí son lindas en general. O sea, no solamente en este puelito, sino en todos los lados. Para que porten el puelito porque tienen algunas condiciones para que sean así como lejos en este marco. ¿sabes qué pasa? Pero son bonitas. Que de por sí, si tú vas a cualquier lado en general, tú dices una bonita, pasa el ratito, o sea, a lo que me refiero es bonita, ostentosa, así súper, mejor dicho que despampanante, ¿sí? Y tú dices, uy, esta nena es despampanante. Pasas y ves muchas chicas lindas y uy, otra nena es despampanante. Lo que yo considero es que de pronto aquí todas son despampanantes, así, y más por lo que ya está diciendo porque igual viven arregladas, todo el tiempo están perfectas, uno no, uno se levanta, si tiene que salir a la tienda pues se cepilla los dientes, medio se peine, salió. Amigos, de pronto también puede ser parte. Gracias, gracias por vernos, se les quiere un montonazo y pendientes lo que viene y me llevo nuevo al canal. Chao. Chao. Chao.